Yo creo que la oposición trabaje por este ayuntamiento, donde corresponde, que es en las comisiones antes del pleno. ¿La comisión vino a la portavoz? Pero no se aportó nada. ¿Qué es la portavoz? Pero no se aportó nada. ¿Y qué? ¿Pero cómo y qué? ¿Cuándo creamos conveniente? No, 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 es que usted está confundido en ese sentido. Es que no es cuando usted crea conveniente, es como marca del procedimiento del ayuntamiento. Usted tiene una obligación, como grupo político, de cumplir con su trabajo donde dice el ayuntamiento, que es en las comisiones. Si después lo quiere complementar con reuniones y lo que usted quiere hacer con la ciudadanía, por supuesto, solo faltaría, y no intente pegarme a mí el sanbenito de que no quiero transparencia, de que no quiero participación, de que no quiero nada que tenga que ver con la ciudadanía. No se equivoque, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero, insiste usted, todos los plenos, en querer arrimarse usted la transparencia, el buen gobierno y todo el tema, y nosotros somos la ovejita negra que queremos todo escondido y aquí está todo oscuro y negro y las luces apagadas. No, 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 por favor, no se lo voy a permitir. Y usted nos dijo que la ordenanza necesita un repaso, que sería un comentario... Bueno, la palabra repaso puede ser admisible políticamente, es un comentario hasta interesante. Pero usted dijo, necesita un buen repaso. Entonces, si la ordenanza necesita un buen repaso tan urgente, ¿por qué no lo hicieron desde que la recibieron en la convocatoria de la comisión y llevaron las alegaciones a la comisión? Porque no hacen nada, portavoz. Porque hace dos días, señor Alcalde, hace dos días, y queremos la opinión de la ciudadanía. No, pero si me parece bien, pero si la opinión la puede pedir antes y después, no ponga de excusa a la ciudadanía, que la pone de escudo para argumentar su no trabajar, la pone... No, lo que es increíble es que usted ponga a la ciudadanía de excusa para no traer a la comisión al menos una alegación, al menos una alegación. Eso es lo que es increíble, eso sí que es increíble, porque alude mucho a la ciudadanía, la ciudadanía... Pero si no lo hacemos hoy, hoy le traemos alegaciones, le estoy diciendo que... Pues fíjese si es grave, pues fíjese si es grave, mire, el señor concejal de si se puede, que siempre hace su trabajo y siempre lo felicito, porque hace una labor de exposición buena para el ayuntamiento. Porque él ha enriquecido hoy ese documento con sus aportaciones, lo ha enriquecido. Y usted lo que ha hecho es poner de excusa a la ciudadanía, la transparencia y no sé cuántas cosas más. Entonces, ve la diferencia, que no le he puesto ni siquiera el ejemplo del grupo de gobierno, sino del concejal de si se puede. ¿Usted ve la diferencia ahí? Si no la ve, ¿por qué no quiere verla? Si no la ve, es porque no... Si no la ve, es porque... Si no...